Bienvenidos a Punto Final, gracias por acompañarnos. Las águilas vuelan alto y están en la cima del campeonato. Tendremos clases con el profesor Cecilio de los Santos. Chicharito, aunque no está al 100, fue convocado por Fernando Gago para el partido del fin de semana. Paiva contra Anselmi, buen partido en el infierno de Toluca. Ochoa sumó su tercer descenso en su carrera. O el tercer descenso en su carrera. Muchos temas, poco tiempo. Como siempre, empezamos rápido, saludando con mucho gusto a Vero González. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, Mimú, Raíces y compañeros? Un saludo a todos. Pues sí, las águilas vuelan en la cima. Se esperaba ese partido, por supuesto, con el equipo que jugara. Y ¿sabes qué? Va a ser un día de partidazos. Ya quiero ver Clásico Tapatío, porque la gente está ya afirmando que va a ganar el Atlas. Y espérase tantito, ¿eh? Martín, el Pulpo Zúñiga, qué gusto saludarte, Arquerazo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Murrieta? Como siempre, un placer poder estar con ustedes. Ya os extrañaba, Vero, cómo andas. Bienvenida nuevamente, Vero, yo te vi de vacaciones. Gracias, Pulpito. Muy merecida, por supuesto. Cecilio y un poquito más adelante, Mariano. Vero, tranquila, Vero. ¿Cómo que el Atlas? Todo el mundo piensa que va a ganar. Yo creo que las chivas. ¿Sabes por qué? No, porque dicen que ese acérrimo rival, en realidad, como ya no tienen nada que ganar, nada que perder y nada que hacer en la liga, les quiere dar con todos. Son complicados. O sea, se van a ir con todo. Es el campeonato. Es el campeonato para ellos, totalmente. ¿De qué humor andamos hoy, príncipe? Mariano Trujillo, ¿cómo te va? Buenas noches. No, pues ya con eso. Mira mi sonrisa, Matador. Te saludo con mucho gusto, Vero. Qué bueno que estás de vuelta, Ceci. Pulpo a toda la gente de sus hogares. Yo siempre estoy de buenas. O sea, la gente cree que me enojo. Pero no, la verdad es que no me enojo. Vivo una vida con poco estrés, Matador. Con poco estrés. Lo sé, lo sé. Bien contento aquí, feliz de estar en punto final para debatir. Este, seguramente de la América, de los Pumas, etcétera, ¿no? Sé que vives una vida plena y feliz, de lo cual me congratulo. Créemelo, querido príncipe. Aunque a veces se caldean los ánimos. Y está bien, hay que meter la pierna fuerte o no, profe. Y sí. ¿Cómo estás así? Y además porque lo haces enojar también. Un placer estar contigo. Un placer estar con Vero, con el príncipe y también con el pulpo. ¿Qué te iba a decir? América es líder. A ver, América terminó siendo el líder. Pero tuviste que pensar, Ceci. No. Ya lo sabías. Pero espérame, porque al final, digo, pierde con Pumas. Hoy va a la cancha de Puebla. Puedes decir lo que quieras, pero me parece que fue mucho mejor que el equipo de Puebla. Esa es la verdad. Y termina siendo el líder del torneo. Pero el martes tiene un partido muy complicado en Pachuca. Y creo que hoy lo que hizo Jardiné, que fue darle un mantenimiento diferente al plantel. Puso muchos jugadores que no son titulares y aún así saca tres puntos y termina siendo... Bueno, duerme hoy como líder del torneo. El único que le podría arrebatar el superliderato sería el Toluca. ¿No? Tiene que hacer tres. Tiene que hacer tres y claro que no le conviene. Y que no le hagan ningún gol, por supuesto. Que no le hagan goles. Vamos a ver la encuesta del día de hoy. Así la producción en esta noche. ¿Qué emoción te deja el América en este cierre de torneo? Una... ¿Qué emoción? ¿Qué sensación, no? ¿Qué sensación de confianza? ¿De duda? Es que a ti te emociona, Matador. O sea, todo lo que sea América te emociona. No, ¿sabes qué? Oye, Mariano. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Empecemos a darle forma a este bonito show. ¿Mano de Virurrosun o penal previo? Ahí te va. No, es clara. No, no, penal no es. Y la mano es clarísima, ¿no? O sea, la mano es muy, muy clara. Y creo que saca ventaja, Reyes, de la habilitación del neerlandés con la mano. Aunque la regla especifica que si es una mano accidental y de esta se ve beneficiado un compañero y no el que cometió la mano, es totalmente válida. Así es que el gol es válido. Válido. ¿No? Pero evidentemente hay una mano muy, muy clara, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con el reglamento, pero en esta oportunidad nada que reclamarle al Silvante ni a la América. Sí a los del Puebla, pero no a los del América. Se lo dije, se lo dije a Murrieta antes del programa. Yo coincido. Yo coincido. Que si viene la mano precedida de una falta y el jugador, al jugador que le convirtieron la falta, que usa la mano, no hace el gol, eso es gol. Pero no, no sigue, no es un poco ambigua la regla, ¿verdad? Porque antes se marcaban las manos, se marcaban las manos en ofensiva y se acababa el problema. Pero ahora queda mucho a la interpretación del árbitro. Entonces, no solamente confunden, me parece, ¿verdad? Al aficionado, sino que también confunden a los propios árbitros. ¿Cuándo marcarlas? ¿Cuándo no? Ya había pasado con América en este torneo, ¿te acuerdas? Sí, es lo que te iba a decir. Una mano de Diego Valdés. Vimos eso hace poco. Curiosamente, los dos con América. Y fue donde nos enteramos que había cambiado el reglamento, ¿te acuerdas? Sí. Porque había causado mucha duda y... Pero bueno, mira, al final, aunque haya reglamento, no se te hace que de repente los árbitros también deciden lo que ellos quieren al final y... Y ante la duda, América. Así dicen, ¿no? Pues sí, así dicen. Eso dicen. Eso dice la gente, así en la calle. Real Madrid. Ante la duda, Real Madrid, América. Claro. Manchester. Ante la duda, River. Así dicen, ¿eh? Yo no digo. Así dicen. Pero bueno, ¿qué les parece si revisamos? Qué personaje. Acá le falta a Juárez Oficio, ¿no? Me lo decías fuera al aire. Sí, sí. Es un chavo... Es joven todavía, pero... Y no me va a dejar mentir, Mariano, que fue defensor. Lo primero que necesita un defensor es Oficio. Eso lo vas a ir consiguiendo. Me parece que este muchacho va a ir consiguiendo esto con el tiempo. Aquí está la falta de De Buen. El que le comete la falta es De Buen, ¿no? Es el que le mete el piaba. Ahí está, mira. Ahí está. Pero es fuera del área, Ceci. Sí, es fuera del área, ¿no? Es fuera del área. Es fuera, no es penal. Ok, es fuera del área. Pero sí la mano viene precedida. Y me parece a mí que del Rossum toca la pelota sin querer. Accidental. Yo también creo que es accidental. Digo, así, Mariano, yo a mí me parece... A mí me parece... Yo tampoco estoy de acuerdo con la regla porque unas se cobran y otras no se cobran, pero me parece que esta es bastante leal. Sí, me parece también. Aquí estamos viendo el 2x1 con el que el América termina derrotando al peor equipo del torneo. Esa es la verdad. Disparo de Richard Sánchez que va por un costado. Y no pasó mucho más. El América continúa en la cima. Escuchamos a Yardín y luego al Pulpo. Lo más lindo es cuando atinges algunas marcas sin ningún momento miramos esto, ¿no? El objetivo era el liderato, esto sí, de terminar más a frente, al máximo puntos posibles. Colocamos también la meta de sermos la mejor defensiva del torneo, que esto sí es un objetivo muy importante porque te acerca de una solidez, te acerca de ser un equipo más fuerte en momentos decisivos y capitales. Y el partido de hoy, siempre aquí una cancha complicada, no es simple. No es simple jugar un partido cuando tú tienes el partido siguiente con una importancia tremenda, con un objetivo muy grande. Y esto hay que valorar. Entonces, las votaciones que hicimos hoy eran justamente para dejar al equipo lo más fresco posible, para poder competir. Y ahí están las águilas. Pulpo para tu beneplácito, en primer lugar, con 35 puntos, seguidos del Toluca, que podría mañana. No va a entrar, no entra. Al Pulpo, por más que le pico la cresta, no se engancha. Ahí están los seis primeros, Pulpo. A ver, ¿te gustó el América de esta noche? ¿Cómo llega Pulpo el América a la liguilla? Termina ganándole un equipo bastante malo, limitado, pobre, que fue el Puebla. Tengo entendido que es la peor participación de un equipo en torneos cortos, desde que se instauraron por allá de 1996. Una temporada paupérrima del Puebla. Pero el América con suplentes le ganó. Esa es la realidad. ¿Cómo llega el América a la liguilla? ¿Y cómo llega el partido contra el Pachuca? Pienso el América lo mismo que inicio de la temporada, que es un gran equipo, que va a pasar por estas dificultades durante un torneo que es complicado. El mexicano, a la alta o a la baja, siempre el torneo mexicano es complicado, porque ahorita te topas con un equipo como el Puebla, que sus futbolistas quieren salvar la temporada y te complican. Todavía se da el lujo de Yardine, de descansar a lo que él considera titular para el partido contra Pachuca, y le siguen saliendo las cosas. Te puede gustar o no, pero sigue avanzando. Y de esto se trata, a final de cuentas. Sí, jugar de la mejor manera posible se supone que te va a dar las mayores posibilidades de salir campeón, pero cuando se te atravesa un torneo tan complicado, de la mano de otro, se te acumulan los partidos, tú veías la cara de Valdés cada vez que terminaba una jugada, principalmente en transición, en los últimos minutos se llevaba las manos a las rodillas. Claro que deben de estar algunos futbolistas cansados por todo el trajín que han tenido, pero bueno, las reglas ya están puestas. Yo sigo viendo a la América como un gran equipo. A mí no tiene que meter cinco goles en cada cotejo, o llegar a línea de fondo y tirarse una chilena, el que va a residir dentro del área, para que me cambie el pensamiento. Yo sigo pensando lo mismo, que es un gran equipo, que es el favorito al título, más allá de que el Toluca esté cerrando muy bien. Y evidentemente contra Pachuca es otro cantar, la realidad de las cosas. A mí me gustaría ver un gran partido, y creo que vamos a tener un gran partido, donde lleva mano evidentemente, creo yo, el Pachuca por su dinamismo y porque puede llevar el partido a jugarse de manera física. Porque tiene un gol de ventaja. Aparte. Yo creo que tiene margen de maniobra y de acción el tipo. Luego me parece que el tipo ha trabajado y ha trabajado muy bien en la mecanización de los movimientos. Porque de pronto tú ves, por ejemplo, Dil Rossum por adentro, pasa Kevin Álvarez, se mete Dil Rossum hacia adentro, y ahí aparece esa jugada. Hay llegada de los laterales por sorpresa, hay llegada de los volantes que pisan el área también. Y no es con el equipo que jugó hoy, porque hoy jugó Reyes como volante por izquierda, Dil Rossum como volante por derecha, jugó, ¿cómo se llama? Fidalgo como media punta, jugó Quiñones de punta, que no, normalmente no habitan esas zonas. Y de todos modos, el equipo se vio muy bien. Me parece una moja. Ojo, contra un pobre Puebla también. Sí, la verdad. Sí, cumple. Mira, decías, Vero, fuera de... Me hacías un comentario, Vero, que hay que ponerle siempre a la América abajo de esa mejor defensiva del torneo, Malagón abajo. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo no creo que sea mala la defensa de la América. O sea, una defensa mala no termina líder de la competencia. No, mala no. Simplemente que creo que en este torneo América tuvo muchos momentos de bajones, de no gustar a lo que venía siendo el torneo pasado. Todo gustaba porque todo ganaban. Y la verdad que todo se veía muy limpio, y sobre todo cuando llega Lich Nomsky, todos esos cambios que se hicieron desde el torneo pasado, que mejoraron esa defensa. Pero yo me voy a atrever a decir que a mí me ha gustado todavía cómo juega más el equipo B o C de la América que el que el A ha venido jugando este torneo. Me atrevo a decirlo porque sí han dado mejor brillo, mejores números, y vamos a hablar, no nos vayamos tan lejos de los últimos dos partidos contra Pachuca, el que perdieron contra Pumas. Fue el equipo A, y la verdad no se veía ni para dónde. Por eso yo creo que Jardine, a ver. Pero a ver, por más que lo tenían casi ganado con Puebla. O pon a tu equipo B contra Pachuca, pues no. No, no, pero a ver. O sea, entiendo lo que me quieres decir, que los chavos que están atrás, o no están chavos algunos, obviamente cuando entran, pues tienen el hambre de mostrarse a su técnico. Pero sí hay diferencia, yo creo. Entre el equipo A y el equipo B. Hay diferencia, pero lo que dije fue que el A no ha demostrado ser el A del torneo anterior. A mí me ha gustado cómo ha brillado todavía más. Por ese hambre, si quieres, de los jóvenes y de los que son banca por ganarse un lugar. Pero el A no, no me voy a quejar. Es que no me voy a quejar de ninguno. Yo creo que el América lo tiene todo, hombre por hombre, cualquier equipo que ponga. Y al final yo tampoco, como dice Pulpito, no voy a hablar ni quejarme nada de ellos. La tienen para ganar, por supuesto. Tienen para ir otra vez por el título. Sí, ahora lo que te quiero comentar es que a mí me parece que Jardine encontró en sí este buen funcionamiento, toda la mecanización de movimiento ya sobre el final del torneo. Ojo, faltando dos, tres fechas para que se acabara. Hablo torneo anterior. Y eso le da el envión para la liguilla y termina saliendo campeón. Esa es la verdad. Ahora, cuando tú hablas de un equipo que no se defiende bien y ese equipo es líder del torneo, estamos medio equivocados nosotros. Por lo menos la gente que habla de que la defensa de la América no es buena. El arquero me parece a mí que está para atajar. Esa es la verdad. Tú vas a pasar líneas, pasas la primera línea, la segunda, la tercera y ahí te tienes que cortar con el arquero. Pero si hay partidos en los que particularmente sobresalgan. Sí. Que pudo haber perdido la América, que no los pierde gracias a Malagón. No sé si los más, Mariano. ¿Los más? ¿Te parece que los más? Yo sí, yo sí. Bueno, está bien. Yo sí creo que los más, ¿no? O sea, yo creo que un gran porcentaje de que América sea la mejor defensiva es gracias a Malagón. Porque yo insisto que a este equipo le llegan mucho. Le llegan mucho y Malagón ha sido una figura todo este torneo y evidentemente el poderío ofensivo que tiene América pues balancea las cosas hacia su favor. Queda de líder y eso es una realidad porque tiene más puntos, ¿no? Pero decía Ceci que han encontrado el dinamismo, que han encontrado las... No hablé de este torneo. Yo no lo vi con... No, no me escuchaste bien, Marianito. Dije el torneo pasado. No, sí, del torneo anterior y que lo llevó al campeonato. Sí, sí, te entiendo, te entiendo, ¿no? Pero entonces ahora... De este torneo... Si lo encontraron el torneo anterior... Ya llevan 17 fechas. Pero, a ver, Mariano, le costó este torneo, Mariano. Yo no lo vi. Le costó más. Mariano es el líder del torneo. Le costó más, Mariano. Estoy de acuerdo, Matador. Mira por debajo de 17 equipos. Pero yo siempre digo que el equipo... Y a mí me convenció. Pero totalmente de acuerdo. Ahora los que están ahí abajito, bueno, mañana puede no ser líder. No, sí. Si se dan resultados. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, no, ya no fue... No, es un buen equipo América. Y tiene muchas variantes. Eso es una realidad. Pero, insisto, hay que decir las cosas como son. Parece que les da miedo a ustedes decir que la América juega mal. ¿Los regañan o qué pasa? Porque contra Pumas jugó mal. Contra Pachuca se vio mal. Hoy jugó contra el Puebla. Les bajan el sueldo. O sea, hoy jugó contra el Puebla. Y me dicen que no, que la América se vio muy bien y que... A ver, ¿hoy se vio bien Quiñones? ¿Hoy les gustó? No, no, no. No, pero Quiñones... ¿Les gustó Valdés? No, no. No, ¿verdad? Valdés entró de campo. Bueno, a ver, espérame, pero... No, no, pero está bien. Tienes razón en lo que estás diciendo. No, no, estoy de acuerdo. No, no. Pero, a ver, Quiñones jugaba en esa posición con Atlas. Porque todos ustedes me decían, no, por fuera no se ve bien el torneo pasado. Porque no es su posición. Ahí no debe de jugar. Debe de jugar atrás de Henry, atrás del 9. Jugó por fuera y quedaron campeones. Hoy jugó de 9, yo no vi a Quiñones. Vi a Dilrosun, ¿eh? Entonces, cuando ustedes me hablan de que este equipo tiene mucho aquí y allá, se los compro porque ya lo vi el torneo pasado. Pero las sensaciones que a mí me deja este América es un poco de duda. No sé si por cansancio, por desconfianza. Y lo que hoy sucede contra el Puebla es lo que le resultó el doctor. Una victoria para calmar las aguas. Porque lo que se viene con Pachuca es complicado, ¿eh? Y ojo, ahí les encargo, si se da el primer fracaso de la América a mitad de semana, esto se puede ir a pique y de un doblete se pueden quedar con las manos vacías, ¿eh? Pero yo creo que la América puede apelar a la historia. ¿Para qué tiene? Puede apelar a la raigambre, puede apelar al músculo que tiene, porque tiene músculo en la América, ¿no? O sea, tú ves a los titulares y echas un ojo a la banca y dices, es un equipo muy completo y es un equipo competitivo. El productor dice, y el árbitro les ayuda además. No, el árbitro no. El árbitro no le ayuda a la América. Te voy a decir una cosa al productor. Te voy a decir una cosa. Andate a trabajar al hospital. Es que siempre hay polémica. Andate al hospital. Sí, sí, lo hay. Eso es cierto, eso es cierto. Es que siempre hay polémica. Pero, curiosamente, con América siempre polémica. Mariano, pero también se equivocan los árbitros con otros equipos y no decimos nada. Lo que pasa es que cuando hay una mano como esta, todo se magnifica, ¿verdad? Porque es el América. Sí. Porque toda la vida hubo gente que se hizo hiper periodista hablando mal del América. Sí, hay un caso en particular. No, 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 no hay un caso. También lo magnificamos. No, no, no hay un caso. Hay varios. Hay varios casos. No me digas eso. Hay varios casos. No, hay uno. Hay uno en particular. No, no, hay varios. Bueno. Sí, hay gente que, claro, que comía de esto, ¿no? De la polémica arbitral en torno a la América. Pero yo también. Convieron toda la vida. Yo también. Vero es muy niña. Vero es una jovencita. Pero yo recuerdo partidos que le robaron a la América también, Mariano. Yo no me acuerdo. No, tú sí te acuerdas cuando... Mira, curiosamente yo me acuerdo uno en la corregidora, curiosamente, de una mano que se marca a favor de un equipo de Cuapa y otra mano que, igual, que no se marca a favor de un equipo del Pedregal. Entonces, un título, ¿no? Eso significó un título, ¿no? Yo me acuerdo en el 2002 un fuera de lugar en contra del Necaxa que no se marca y que representa un título para el América. Entonces ya de 14 ya llevaríamos 12, ¿no? Entonces, digo, sí, siempre hay polémica. Voy a refutar tu argumento. Bueno, estoy diciendo mentiras. No, no estás diciendo ninguna mentira. El arbitraje en México no es tendencioso, es malo. Y cuando le robaron a la América, ¿qué? No sé con defensa de César, pero un día en un UDG América, en los 80, finales de los 80, le marcan una mano, probablemente ha desestado en ese partido, le marcan una mano dos metros fuera del área a un jugador de la América. ¿Sabes cómo iba el resultado? Ganábamos nosotros 2 a 0. Contra Monterrey, en unos cuartos de final, les quitaron 3 goles buenos. 4. Cuando vino Berni Ulloa a arbitrar, ¿por qué vino? No, en árbitros de Costa Rica. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un costalicense que iba a arbitrar al fútbol mexicano. Claro, hombre. ¿Por qué vino? ¿Quién sabe? Las menos. Las menos. No es cierto, Mariano, es que se equivocan para todos lados, de verdad. Estoy de acuerdo, pero ya te digas como tú. Se me ha tenido dos importantísimos de título, pero tú también. Yo agregaría también el título pasado, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Esa época de los 80 fue... Pero luego Chivander. Chivander. ¿Se equivocan todos? Fue bravo. Raros, raros en demasía. Fue bravo. Yo creo que eso es lo que termina arrestando el americanismo. Pero la realidad de las cosas es que los árbitros se equivocan para cualquier lugar. Siempre se magnifica más hacia el lado de la América. Yo pienso que las reglas deberían ser para facilitar la vida a los árbitros y ahora al VAR, ¿no? También, para que no haya tendencia. Yo siempre he pensado que las manos deben ser manos y más cuando estás, independientemente si tengas intención o no, te evitan un gol, te dan un pase para gol o algo por el estilo. Cuando manejas el criterio, ya corremos el riesgo de manejar diferentes formas, porque mañana va a ocurrir algo similar, puede suceder y el árbitro del partido en turno va a decir que no es. Como ha sucedido muchas veces. ¿Tú sabes, Pulpo, que en los ochenta hubo árbitros que jugaban pronósticos deportivos? Sí, sí, claro. Por eso hacía que la década de los ochentas... Bueno, ves, ves, o sea... Sí. Pero no para favorecer a la América, Mariano. Era para favorecer a tu antiguera. La fama y échate a dormir. Era para beneficiarse. Pero curiosamente en esa etapa... Sí, no, hay que... Era para beneficiarse a la etapa, curiosamente. ¿Cuál fue la década de la América? La de los ochentas. Está siendo la de los dos mil. Ahí está. Mira, qué curioso, qué curioso, ¿no? Profe, profe... No, en serio, en serio. Hay clase, ¿no? Me asaltaron un par de veces, pero... No, no, no. Una cosa... Ah, después de la pasada. Lo que dice Ruggeri, que les trajearon un árbitro de otro país. No, por favor. La más famosa. Por favor. Pero un gran árbitro, ¿qué? Ah, vos sabés la historia de... Yo te conté la historia de... Yo me la sé, hombre. Si la trajo el pre... No, pero la historia es otra, ¿eh? La historia es otra. Bueno, profe, ¿quieres mandar a pausa, profe? No tengo ningún problema. Venga, por favor. Vamos a pausa y regresamos. Alumnos González, Trujillo, Zúñiga, pongan atención que el profe dictará cátedra. Venga. Hay un amigo mío que dice, teacher. Bueno, dale, vamos a trabajar un rato entonces. A ver, pongamos atención, muchachos. Gol de Puebla y le decía yo a Murrieta hace un rato, no fuera de cámara, de que me parece a mí que es una falta de oficio total de Juárez, porque no podés, Mariano, tú que jugaste como defensa, dejar que un tipo se voltee adentro del área y le pegue de la manera que le pegó Ferrarais, ¿no? Sí. Ceci, nada más, antes de que le empieces a correr, yo quiero resaltar algo. Mira el posicionamiento de los jugadores de América, porque es fácil matar a Juárez, pero observemos cómo están parados los jugadores de América cuando pierden la pelota. Bueno, pero para, ahora te la voy a retrucar, porque es una pelota que pierde fuentes, que existe, que saca esas fuentes. El pierde la pelota. Sí, señor. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Entonces tú ya tienes, ¿no? Por delante de la pelota, uno, dos, tres, cuatro, aquí está Quiñones, cinco, y atrás, ya perdiste la pelota, y atrás te queda, ¿no? ¿No? Un mano a mano, porque al final del día aquí hay dos jugadores del Puebla, hay dos jugadores del Puebla, voy a poner en verde, dos jugadores del Puebla contra un jugador del América, que aquí está, que este es Juárez justamente, ¿no? Ahora, totalmente abierto, hay un montón de espacios, ¿no? Tú no puedes perder la pelota en la salida, es imposible, termina la pelota dentro de tu arco, corramos la jugada, ahí perdió, ¿no? Va a recuperar, el que recupera la pelota es Velasco, y Velasco, dale para atrás tantito, productor, estás medio apurado, ¿tienes consulta? ¿Tienes consulta en la noche? Oye, este, el que recupera la pelota es Ferrareis, la van a ver ahora, Velasco se la da Ferrareis, corramos la jugada, este es Ferrareis, se saca gente de encima y encuentra a Ormeño, mira, encuentra a Ormeño en esta zona, ¿no? Hay un compañero de él pasando por afuera, pero lo que yo te quería decir era justamente esto, cuando pierdes la pelota, uno, dos, tres, cuatro, todos van mirando el número del rival, porque no te da la velocidad que se juega hoy al fútbol, no te da para llegar, ahora van a ver la jugada, interesante jugada, por cierto, corramosla, este es Ormeño, llega, cuando le va a pegar Ormeño, cuando le va a pegar Ormeño, Fuentes, que fue el que perdió la pelota allá en la salida, puntea la pelota, vean, lo vamos a ver ahora, puntea la pelota y esa pelota le va a caer justamente acá a Ferrareis, que acompañó la jugada desde allá, ojo, corramos la jugada, ahí, esto era lo que quería yo comentarles, esto, tipo de espalda, mirando para el arco de él, no podés dejarlo darse vuelta, y me parece que es un error de Juárez puntual, no sé si están de acuerdo conmigo, muchachos, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. ¿No? Sí, sí. Y aquí va a girar y va a ser un golazo, la verdad, lo de Ferrareis es un golazo, corramos la jugada, muchachos. Pero, ¿qué es ese, perdón, rápido, qué es tibieza, falta de oficio? No, muchas veces es falta de oficio, ¿no? Ir y llevar al rival a donde tú quieres, estudiarlo, estudiarlo, a ver, Murieta, estudiarlo, si es derecho, si es zurdo, ¿dónde le vas a tapar? Todo este tipo, mirar la pelota, porque muchas veces, cuando el rival está de espalda, en vez de mirar la pelota, le estás mirando el número o la cintura, ¿me entiendes? Y el tema es mirar la pelota, ¿no? Es un hecho que no sabe dar vuelta el futbolista en esa zona, pero yo quisiera contextualizar todo. Acá va a decir, repentinamente sale la pelota, o sea, es un punterazo. Sí. Él no esperaba en esa zona. Para cuando él reacciona, intenta ir, y el otro ya está haciendo, o sea, ya controla y luego gira. Y yo creo que aparte, tiene cuidado de más para no cometer penas. Para no cometer penas. Eso facilita, eso facilita el giro, como consecuencia, se puede acomodar también. Yo tuve la fortuna de jugar con grandes defensores, y en algún momento me tocó que se las aplicaron también. No, no, pero por supuesto. Siempre se aprende. Ah, pero por supuesto. Pero aprendes, Claudio se equivocó, Rafa Márquez se equivocó, todo el mundo se equivoca. Todo se equivoca. No, pero aprendes, ¿no? ¿Cómo te digo? Sí. En el tiempo, ¿no? En el camino, vas aprendiendo que este tipo de situaciones no te pueden pasar. Sí. ¿No? Y aquí estamos... A mí me gusta la medicina preventiva, ¿no? Sí. Y la verdad es que esto es consecuencia de todo lo que mencionábamos anteriormente. El equipo está muy mal parado. No hay marca en ataque, hay un mano a mano atrás, hay mucho espacio detrás de los volantes, nadie sale a marcar a Ormeño, y todos estos errores es una cadena que terminan lastimosamente para Juárez con el menos experimentado. Tal vez Araujo lo hubiera resuelto de mejor manera. Sí. No estoy diciendo que esto le va a pasar a Lichnovski y a Cáceres, pero si América juega con esta actitud contra un equipo como Pachuca, con estos espacios, le meten 13. No, no, por supuesto. Le meten 13. También me da la impresión. Aquí es donde yo digo, pues no que la Sub-23 también sabe cómo jugar y que también sabe cómo chicar los... No, hay falencias, hay falencias, señores. También me da la impresión también, Vero, y me lo decías fuera del aire, que no sabe el defensor para dónde va a salir el jugador del Puebla. Sí, yo creo que también el jugador del Puebla fue el que sorprendió y no nada más a los defensores, sino también a Jiménez. Y también, esto fue el minuto 8. Yo vi a un América que arrancó este partido como tanteando a ver, pero sin ningún como desgarra en la cancha, ¿no? Con miedo, Vero. Yo también creo que estuvo un poco... No, con miedo, no. ¿Cómo le va a tener miedo a Puebla? No, no, no. Estoy preguntando a Vero. No, no, no. Bueno, Vero, habrá sido miedo para que se entienda qué es pregunta, porque me atacan luego. ¿Quién es el que se acerca por derecha? Se me va, se me escapa el que... O sea, llega el muchacho que presiona por la espalda, pero hay uno que está cerrado a la izquierda. Por ahí... Es Kevin Alvarez, el lateral derecho. Que tampoco anda bien. Tú por izquierda, yo por derecha, ¿me entiendes? Correcto. Estoy de acuerdo con... Porque al final le cuenta hacer un dos contra uno. Lo que pasa es que cuando la pelota está del otro lado, normalmente lo que tiene que hacer un lateral, y no me vas a dejar mentir a mí, Mariano, es cerrar a la altura del segundo poste. Claro. Bueno, a mí me enseñaron en la prehistoria. Bueno, dale, dale. Vámonos, dale, dale. Vámonos. Este que va saliendo es Juárez, ¿no? Y va a encontrar afuera, en el costado, sobre la raya, a Kevin Alvarez. Corramos la jugada. Aquí está Kevin Alvarez. Este que está acá es Kevin Alvarez. De aquí va a aparecer... Este es Dilrosum. Este es Quiñones. ¿No? Este es Fidalgo. ¿No? Aquí va a aparecer Reyes, que es este que está acá. Van a descargar con Kevin y van a ver el espacio. Así como América dejó espacios, van a ver el espacio porque hasta aquí estamos viendo la defensa del equipo de Puebla está bien paradita. Aquí están los cinco defensores. Hoy jugó Puebla 5-3-2. Así fue la disposición táctica. Ahí están los cinco. Corramos la jugada. Kevin Alvarez. Y enseguida esa pelota va a entrar acá. Y este hombre tiene todo este espacio para recorrer y Quiñones inteligentemente empieza a moverse hacia otro lado. para dejarle este espacio y que D. Rossum vaya hacia el área y empiece a encarar gente. Corramos la jugada. Aquí no hay falta. Aquí no hay falta todavía. Mariano, aquí todavía no hay falta. No, no. Acá todavía no hay falta. Y vean, ¿no? Mi mano. Y tampoco está la mano. Pero vean cómo está Quiñones fijando a los centrales. Y aquí va a aparecer este muchacho el lateral Reyes que está en esta zona esperando justamente a ver qué va a pasar en la jugada de D. Rossum para después salir hacia una zona donde puedan descargar con él. Vamos a correr con la mano y anotar. Claro, pero mira, corramos la jugada. Aquí hay falta. La pelota sale para mí. La pelota le pega le pega aquí está, mira. y es falta. Y te digo una cosa, Mariano, si me ponen en la duda, el tipo está dentro del área. No, pero le pega afuera. Cae dentro del área, pero le pega afuera. Bueno, le pega afuera, clarísimo. Ahora, vean la mano, vean la mano. Esto no es intencional. Esto no es intencional, muchachos, me parece a mí. No es intencional. Clarísimo. Claro. Y a partir de ahí, por supuesto. Qué buen pase, pero Reyes a los Lakers. Los Lakers lo envidiarían es intencional, pero termina siendo un pase. Es como si la pelota fuera al arco. Claro, porque si no toca la pelota con la mano, el defensor de Puebla corta la jugada. Claro, pero era falta. Pero para, para. Siempre nos enseñan desde niños que hasta que no siempre nos enseñan desde niños que hasta que no pite el árbitro, vean lo que hace. Creo que es Ferrarais, ¿no? El que levanta la mano. ¿O quién es? Es Ferrarais. Es Ferrarais. Ferrarais. Ah, bueno. Él, en lugar de ir a terminar la jugada y después reclamar, si la dejas correr, él va a levantar la mano y pierde una fracción. Es que el productor está en otro partido, Mariano, tranquilo. El productor está en otro juego. Dejala correr. No, el productor está en otro partido. Aquí está. Si la dejas si la hechas para atrás es mucho más clara esta. Es clarísima. Pero es fuera, mira. Es fuera. Sí, es fuera. Está bien. Está bien. Te la compro la de fuera. Pero si era falta. Pero la mano viene precedida de una falta. Y es lo que dice la regla, ¿no? Sí. Y aquí lo vamos a ver. Debió marcarse la falta. Es una mano accidental. Claro, es accidental. Claro, ahí está. Sí, sí, claro. Eso no hay duda. Mira Ferrarais. Pero mira cómo la deja entrar, ¿no? Cómo la deja entrar Reyes y le pega con la sur. Pero estaremos todos de acuerdo de que se favorece la América de una mano dentro del área. Bueno, está bien. No se favorece. No se favorece porque está tipificado así ahora, Mariano. Pero deseo ferviente. Bueno, pero entonces el reglamento le favorece. Ah, claro. El reglamento le favorece. El reglamento le favorece. Como hubiera favorecido actualmente. Las únicas dos jugadas en ofensiva con goles precedidos de mano han sido de América. Deseo avalado por el reglamento. Deseo avalado por el reglamento. Servientemente que haya dos o tres jugadas como esta en la liguilla. Aquí vamos viendo. Aún y con todo a la mano, nomás rapidito para terminar, porque nos centralizamos en la mano. Aún y con todo la mano, la diferencia es que uno pide mano, falta, lo que tú quieras y el otro continúa con la jugada. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Es la verdad. Bueno, aquí te va. Sale América del fondo. Este es Juárez. Corramos la jugada, muchachos. Justo aquí está el volante que nos tocó jugar hoy con Naveda. ¿No? Naveda. Naveda. Naveda va a encontrar otra vez a De Rossum en esta zona. gira, gira y vean otra vez lo que yo les decía hace un rato, el espacio que tiene para maniobrar el jugador de la América. Vean. ¿Viste, Mariano? Lo que le pasó a la América le pasó al Puebla también. ¿No? Nada más. Exacto. Nada más que ahora América tiene uno, dos, tres y el que viene con la pelota cuatro. Contra cuatro. Mano a mano. Corramos la jugada. Va a ir De Rossum de gran partido, por cierto, junto con Reyes. Mete la pelota. Él intenta meter la pelota. Él intenta meter la pelota para Quiñones. Acá. Él intenta meter la pelota aquí. Pero Quiñones no va y se aviva Reyes. ¿No? Y pega un pique y la agarra en esa zona. Corramos la jugada. Gol de la América. Aquí no hubo mano, Mariano. Aquí no hubo fuera de lugar. Aquí no tuvo nada que ver. Hubo un grosero error. El árbitro. Un grosero error de Velasco, ese. Sí, correcto. Un grosero error de Velasco. Que venía acompañando a Reyes, pero bien, que venía acompañando a Reyes, claro. Oye. Así la trabajó. Morita, mandas a pausa o mando yo. No, tú, tú, por favor. Yo mando a pausa. Vamos a pausa y regresamos. Lo explica de manera muy puntual el doctor Pulpo. Hemos comentado acá que adelantaron el regreso del chicharito a las canchas y me parece que hoy esa lesión que venía arrastrando le está pasando factura. Ahora, ¿hace bien Fernando Gago en convocarlo aun cuando no está al 100% físicamente? Seguramente está platicado con él o a lo mejor lo lleva para que no se aleje tanto del grupo porque lo más importante para el futbolista es estar compenetrado y creo que la presencia del chicharito en la concentración ayuda. No creo que vaya a estar entre sus planes llegar a meterlo a no ser que sea en extremo muy necesario e incluso yo creo lo pensaría. Pero esto que le sucedió muchachos está grabado lo habíamos platicado aquí. O sea, incluso habíamos comentado y yo era de los que decía que hasta el próximo torneo que se tomara todo el tiempo porque el cuerpo reciente digo yo sufrí esa lesión tres veces las dos primeras veces la primera jugué a los seis meses me rompí a los 15 minutos la segunda ocasión a los ocho meses la tercera dije ya me están mandando un mensaje de allá arriba ya retírate y colgué los guantes o sea la realidad es así o sea la realidad es esa y eso que dice el doctor es una realidad acá hoy en día ya es de 10 a 12 meses de 10 a 12 meses dependiendo este con si dándole mucho seguimiento a la lesión o a la recuperación si vale la pena por eso de 10 a 12 meses lo que puede ser el término de tu carrera tómate los 10-12 meses claro o sea pero pero todo el mundo andaba ansioso nos lo dicen profesionales yo hubiera pensado fíjate yo hubiera pensado que ahora se recuperan más rápido y no resulta que necesitas más tiempo de recuperación es curioso si ahora bueno las chivas ya sabían que iba a haber riesgo desde que lo trajeron porque sabían de lo que venía ahora Gago ¿por qué va a ser mal si yo no creo si el jugador no está listo o dado de alta por un profesional por un doctor yo no creo que lo convocaría entonces si lo está convocando es porque está listo ya puede pero yo no creo que esté 100% físicamente ah eso yo también estoy de acuerdo pero al final el que ya pueda meterse a la cancha el que ya pueda competir aunque sea los minutos que sean yo creo que pues como director técnico lo tienes que convocar y también para eso lo trajeron pero un profesional como un doctor es el que tiene que decir ya puede jugar y listo Gago tiene que convocar perdón perdón que me extienda este ¿sabes qué es lo que pasa? que tú te sientes bien digo o sea yo cuando me metí yo me sentía bien ya me tiraba ya hacía todo pero a lo mejor no me daba cuenta que yo todavía estaba al pendiente y me cuidaba cuando ya entras a lo que es inconscientemente la competencia real la competencia real cambia exactamente pero ojo pero ojo que Javier no se rompió el cruzado otra vez son lesiones musculares lo cual me parece totalmente normal y ojo y ojo que el doctor dijo un pool de jugadores puede ser que Javier no esté en ese pool de jugadores ¿no? o sea él habló en manera global y general a mí me parece que han llevado de manera extraordinaria porque cuando lo vi competir yo lo he visto competir bien tal vez no en su mejor nivel físico pero es normal es normal yo también también competí hasta que me volví a romper y te lo digo rapidito antes de que nos vayamos al 5 al 4 que nos está contando el productor este ya son estudios son estudios o sea donde te sugieren que es de 10 a 12 meses y aquí lo poníamos en la mesa que si es ya puede ser la última parte de tu carrera no vale la pena adelantarte aunque te sientas bien 2, 1, 0 pausa ya se pasó y vamos a hablar del partido de la jornada que lo disputan este sábado Toluca y Cruz Azul en el infierno volvemos ¿qué esperas del partido contra Cruz Azul el fin de semana? un partido muy complicado de mucha intensidad porque es un equipo que ha hecho bien las cosas también tiene una forma de jugar muy parecida con la de nosotros ellos también quieren afianzar este lugar directo en Liguilla saben que si no ganan el partido dependiendo de los resultados pueden ir a play-in también entonces hay que esperar un partido durísimo un equipo que nos va a querer ganar y nosotros de igual forma queremos ganar queremos asegurar los puestos más altos y todavía estamos mirando el primer lugar de la tabla general en punto final en Fox Deportes nuestros compañeros Russo Braylovski Paco Palencia y compañía me critican porque digo que el Toluca puede ser campeón me piden argumentos y les tiro números les hablo de las estadísticas a la ofensiva de la posición en la tabla general del grupo de la profundidad de banca del técnico Polpi ¿por qué cree que el Toluca puede ser campeón? ¿te tienen más credibilidad a ti que a mí? ¿queda claro? porque estoy aquí todos los días porque conozco la historia del club porque sé que es un equipo ganador porque sé que es un gigante que quizá hace mucho tiempo que no gana pero que cuando despierta se pone peligroso y por eso por mi fe por la fe que tengo por creer como te lo dije en las cosas que estamos haciendo todos los días no necesito dar más explicaciones con esto para mí es lo suficiente y ahora nos toca demostrar dentro de la cancha y después al final creo que el 27 o 26 de mayo vamos a ver lo que va lo que va a suceder no te digas gracias a mi tocayo Jorge Carlos Mercader estupenda entrevista nos va a acusar nos va a acusar no pero viste viste lo que dijo viste lo que dijo Volpi que era un gigante dormido tiene años dormido no ganó un título desde que el futbolista fenómeno que era Resortes ganó uno no tiene ¿qué fue? ¿se acuerdan de esa película? que fue dos mil no dos mil se me pierde imagínate bueno a ver favorito Mariano este sábado ¿quién va a ganar? ¿y por qué? Cruz Azul Cruz Azul creo que va a ganar porque ya lo decía Volpi creo que los dos juegan con una filosofía e ideología similar pero me parece que la domina mucho mejor Cruz Azul a mí me gusta mucho lo de Anselmi además creo que Anselmi ha ido evolucionando de a poco apretando tuercas y este equipo ya no se ve tan débil o tan blando a la defensiva lo cual me parece que Toluca todavía le sucede a mí me parece que Toluca ataca muy bien se defiende mal y en su casa se hace fuerte Pulpo y Cruz Azul ha mostrado su mejor cara los dos los últimos partidos a mí me gusta mucho lo de Toluca creo que es un equipo muy dinámico que juega muy bien entre líneas tiene jugadores que son de mucha movilidad y que aparecen en algunos de ellos en diferentes sectores con esa libertad en diferentes sectores de la cancha eso confunda cualquier equipo y creo que eso le puede hacer daño al equipo del Cruz Azul creo que va a ser un partido muy muy bueno ¿tú qué opinas Beroshky? yo ayer le puse la medalla a ambos directores técnicos y John Laguna me regañó entonces me voy a tener que ir por el Toluca porque también me gusta como ha venido jugando como local creo que Paiva a ver es que ambos les entregaron equipos donde ambos han hecho muy muy buen trabajo para salvarlos pero sobre todo el Toluca que ha venido siendo goleador que ha tenido una racha impresionante de partidos seguidos como local victoriosos así que me voy con el Toluca y por andar goleador también va a meter muchos goles invicto en casa el Toluca sí invicto en casa hace goles se defiende mal va a jugar contra un Cruz Azul que me parece ahí que está en el alambre no se defiende bien Cruz Azul tampoco entonces para mí hay para mí hay empate con goles a tres empate con goles bueno pausa ya volvemos bueno Guillermo Ochoa y su equipo la Salernitana esto ya se veía venir desde hace muchas jornadas un equipo que se defiende muy mal con una nómina muy modesta sí allá va Guillermo Ochoa que desciende por tercera vez en su carrera es un estupendo arquero pero hoy no fue convocado por cierto pero ha estado en equipos muy malos como el Ayaccio descendió en España no vero también sí claro con el Granada cuando no tenía juego en el Málaga pasa a la Granada descienden ahora Salernitana son coincidencias son casualidades Murray o qué es esto es culpa es culpa de quien lo lleva es culpa de quien lo representa es el mismo es el mismo Jorge Berlanga claro sigue siendo él sigue siendo él pero al final de cuentas termina decidiendo el futbolista ¿no? bueno sí eso también digo capaz que ahí sí te doy la razón pero conseguile un equipo mejor conseguile un equipo media tabla la terquera de seguir en Europa por la edad que tiene seguir allá seguir allá y vivir Mariano más tranquilo que acá pero que no puede vivir en México vos no viví bien en México yo sí pero quizá en Los Ángeles sí por el amor de Dios muchacho Mariano su futuro probablemente está en la mayor de soccer seguramente con el equipo de San Diego que debuta la próxima temporada pero para ser justos con Memo en el Ayaccio lo salvó de dos descensos entonces la gente ve lo negativo y no entiendo por qué pero a mí me parece un extraordinario arquero que hasta hoy debe ser titular en la selección ¿crees? ¿no crees que ya es tiempo de Malagón Mariano? es que Malagón no me ha demostrado mucho todavía no sé si puedo confiar en Malagón híjole yo lo que he visto con el América que es un equipo muy importante que lo ha salvado de derrotas yo creo que ya es para darle la confianza cuando juega en Honduras cuando juega en Honduras también hizo un gran partido el muchacho correcto bueno se ha respondido decisión de Jaime Lozano a final de cuentas nosotros ¿qué? nosotros vamos a la pausa nosotros hay que hablar del Atlante nosotros en otro en otro segmento pausa ya regresamos Vero González tu punto final yo concluyo que de los que vayan a jugar el día de mañana le van a quitar ese liderato a la América Mariano Trujillo por favor tu punto final se tambalea el doblete depende de hilos nada más querido Pulpo Chivas gana el clásico tapatío Ceci si Toluca quiere ser líder le tiene que ganar a Cruz Azul por más de dos goles tres goles correcto América es el super líder del torneo mi conclusión América bicampeón no fueron dos toma Mariano toma Mariano no 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 soy objetivo y veo lo que ha ocurrido durante 17 jornadas o sea eso es en América ha sido mejor que todas una opinión sesuda o del corazón sesudísima hombre mira que emoción les deja el América en este cierre de torneo ándale está parejo ándale está confiado y el 50% tiene muchas dudas mañana te voy a traer una camiseta del América gracias Arquerazo un placer un placer un placer buenas noches un placer un placer un placer un lujo hasta la próxima buenas noches un placer un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video